Les queremos informar que en el día de hoy nos ha llegado un resultado de una muestra para la enfermedad COVID-19 cuyo resultado fue positivo. Se trata de un paciente masculino de seis meses de edad natural y procedente de aquí el municipio de Arauca quien recibió atención médica el día 27 en el hospital San Vicente de Arauca y posiblemente fue dado de alta. En este momento tuvimos ya comunicación con la madre del paciente y sus familiares y el paciente se encuentra en buenas condiciones de salud. Está en este momento asintomático.